Oh, Susy, todos te dirán, y tal vez no te mentirán, que tú no debes coquetear y jugar con nuestro amor. Pensé tal vez que amándola así, soñé que su amor te halló, acaso y ciego yo no comprendí, que amando a Susy no era feliz, ay no sé por qué la dejé coquetear, sabiendo que fue tan inútil luchar, acaso y sé que la van a llamar, la coqueta que no supo amar. Tu pobre corazón, ya jamás podrá latir, la gente te verá sorprender, siempre sin felicitar. Oh, 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 oh. Oye, linda, quiero que me des, que me des una oportunidad de enchar, que de enchar. Oh, oh, oh. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos, oh, ven ya. Oh, ven ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oye, niña, no te pongas mal, no me pongas el punto final de enchar, díme, 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 díme ya. Quiero ver tu cara, quiero ir tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Open Jam Open Jam Yeah Eso Acariciando Muñequita, muñequita Yo te quiero, de verdad Muñequita, muñequita Ve conmigo, por favor Cuantas veces he querido que estés tú Porque nunca yo he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena Vivir por ti Muñequita, muñequita Yo te quiero, de verdad Muñequita, muñequita Ven conmigo, por favor Cuantas veces he querido que estés tú Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena Morir por ti Muñequita, muñequita Yo te quiero, de verdad Yo te quiero, de verdad Yo te quiero, de verdad Muñequita, muñequita 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 Muñequita, muñequita